Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre En Malecón, la jabalda de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre En Malecón, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre Santiago Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre, la Habana Cuba para siempre